Ha sido editado de manera malintencionada, sin embargo lo que se ve ahí es que todos se tiran la pelota y que prácticamente hay una negligencia en el manejo de una actividad que es vital, donde la vida de miles de personas en el Perú están en juego, es la torre de control. Ahí lo que se ve es que uno se echa la siesta, la otra jala las sillas para estirar los pies y dormir y acurrucarse prácticamente, el otro mete su cabeceadita, entra uno, entra otro y nadie se entera y nadie quiere asumir nada y se ve que hay una evidente descoordinación en las tareas que hay en la torre de control. Vamos a ver la nota porque el video es revelador y ha generado una indignación enorme. Imaginen ustedes cómo está la familia de los de los de los de las víctimas. Una hora antes del accidente, Carlos Peña, supervisor de equipos de la estación de rescate de bomberos aeronáuticos, se comunica con Marcelo Rodríguez, supervisor de la torre de control, para informarle que realizarán una prueba desde la nueva base de rescate en construcción ubicada en la zona de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez hasta la cabecera de pista 34. Vamos a hacer un tiempo de respuesta, básicamente, hacia la cabecera 34. Es una prueba, no es un tiempo de respuesta. Sí, 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 claro. Vamos a bajarlo entre ese tiempo, ¿no? Ajá. El ejercicio denominado tiempo de respuesta consiste en simular un accidente y llegar a la zona más alejada de la pista en menos de tres minutos. Entiendo que van a desplazarse por las calles de rodaje nuevas, la que ve, la Romeo, la Lima. Así es. Y se van a dirigir hasta cerca de la cabecera o solicitan ingresar a la pista. Solicitamos ingresar a la pista, a la cabecera. Ya. A las 2 y 32 de la tarde, el controlador de tránsito aéreo, Reinaldo Bravo, se presenta para iniciar su turno. Sin embargo, a las 2 y 46, las imágenes revelan que el controlador Marcelo Rodríguez, quien previamente había coordinado la prueba de tiempo de rescate con los bomberos, estaba dormido. La siesta del supervisor duró 14 minutos. Sin embargo, a las 3 y 9 de la tarde, el controlador de superficie, Reinaldo Bravo, y el supervisor de la camioneta de rescate de los bomberos establecieron comunicación. El operador de superficie autorizó el acercamiento a 90 metros del eje de la pista. Este momento marcó el inicio de la prueba de rescate. Simultáneamente, en el canal de control, se autorizaba el despegue del vuelo Latam 2213, con destino a Juliaca. Según escuchamos en el audio, durante las coordinaciones previas entre la torre y el equipo de rescate, se acordó que el acceso a la pista dependería del tráfico aéreo, y se dejó en manos del operador de superficie la coordinación con el operador de control para obtener la autorización necesaria. Dependiendo del tránsito, porque ustedes pueden ver una ventana en cuanto a llegadas, pero quizás tengamos tránsito de salida. Por eso justamente lo que queríamos coordinar con ustedes. Sí, 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 correcto. Usted nos llama, y dependiendo de ese tránsito, nosotros les permitimos el ingreso a la pista, no hay ningún inconveniente si es que no hay tránsito. La distancia entre la torre de control y la nueva base de los bomberos aeronáuticos es de 1.540 metros. Segundos después de la autorización de inicio de la operación de rescate, ocurre la tragedia, a una distancia de 1.230 metros de la torre de control. Con el impacto entre el camión de bomberos y el avión de la TAM, los controladores se desesperan y buscan respuestas a lo que acababa de ocurrir. La supervisora de la torre de control pregunta a los controladores si es que realizaron la coordinación para que el ejercicio sea efectuado fuera de la pista de aterrizaje. El controlador Reinaldo Bravo indicó que en la comunicación de autorización de inicio de la operación de rescate no mencionó si el ejercicio era fuera o dentro de la pista. A las 3 y 35 de la tarde, el supervisor Marcelo Rodríguez menciona que el controlador Reinaldo Bravo no recibió la información correcta sobre este ejercicio. Una hora después del accidente, a las 4 y 35 de la tarde, en las 4 y 7, Wilber Ruiz, coordinador general de la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez, solicita a los trabajadores de Corpac que emitan un informe de lo ocurrido. Todos tenían que cerrarse con la misma versión. Corpac sostiene su versión que no se autorizó el ingreso a pista. Señalan que la comunicación refleja la coordinación relacionada al inicio del ejercicio de rescate, pero no implica una autorización explícita de la torre de control para ingresar a la pista. La coordinación previa del ejercicio de respuesta implicaba el desplazamiento de las unidades de rescate por las calles de rodaje Quebe, Romeo y Lima, hasta llegar cerca de la cabecera 34. Posteriormente se solicitaría el ingreso a la pista, dependiendo de las condiciones del tráfico aéreo. Sin embargo, al iniciar el ejercicio, según esta gráfica proporcionada por Corpac, las unidades de rescate de los bomberos tomaron una ruta diferente, desplazándose por la calle de servicio BSR 4, que sí tenía un ingreso directo a la pista de vuelo. Un año después, las familias de Ángel Torres, Manuel Villanueva y Nicolás Santagadea continúan esperando respuesta. Todos cerrados y esto no sale de acá, es lo que se le escucha decir a Wilder Ruiz y también a una de las trabajadoras que en ese momento estaba en la torre de control donde se armó todo un desconcierto. El video proporcionado, conseguido también por el portal Sudaca, dura tres horas y aquí no ha habido edición. Cuando se ha difundido, todos los programas que han tenido acceso a él han dicho hemos difundido el íntegro, nadie ha manipulado nada, no hay edición ni una edición truculenta para cambiar el curso de la historia malintencionada. Así es, lo que se ha hecho es tomar ese máster de tres horas y segmentarlo cumpliendo la cronología del accidente y en efecto demuestra varias cosas. Primero, que no sabemos por qué personas de las que depende nuestra vida se tiran a dormir en horario laboral. Hemos visto dos personas que cambian de turno, la primera echada durmiendo y la que viene a cubrir ese turno con una almohada, una manta y muy dispuesta a poner dos sillas para dormir. Y uno se pregunta, Dios mío, cuando uno está en un avión, tienen esta torre de control a gente que está durmiendo y que por tanto no es capaz de reaccionar inmediatamente ante una emergencia porque una emergencia no te avisa pues tres horas antes. Una emergencia de este tipo te hace una alerta a los tres minutos. Son tres minutos, dos minutos, un minuto valioso en el que en efecto entran este cuerpo de bomberos para una acción de emergencia y lamentablemente, trágicamente terminan falleciendo porque no tienen la información adecuada aparentemente según lo que está demostrando este video. Mira, acá lo peor de todo es que no es que porque pueden ocurrir los accidentes. Así es. Puede ocurrir un fallo humano, pero cuando estamos viendo esta actitud que es me voy con una almohada a tirarme, a jatear, ahí si ocurre un accidente no es un accidente. Porque no es un accidente, porque tú has permitido que ocurra. Pero luego la actitud de en el momento de ver lo que ha ocurrido, que el primer comentario sea acá nos cerramos, acá nos cerramos, no sale de acá. Y esto nos vamos, como dice, nos vamos a ponernos todos contra la puerta y aquí no entra nadie y esto lo solucionamos entre cuatro paredes para cubrirnos unos a otros. Esto lo que te da a entender es que todos están metidos, todos lo han hecho alguna vez porque si no fuera así el jefe diría que ha pasado, presenta un informe y que rueden cabezas. Pero cuando dicen esto es porque aquí todos se saben de todo. Esto es una práctica habitual. No, porque exactamente, porque quieren deslindarse de todo tipo de responsabilidad. Y cuando hablamos de la falta de coordinación es en general, ¿no? Porque lo que estaban haciendo los bomberos era un simulacro de emergencia que se llama tiempo de respuesta, que es atender una emergencia en pista antes de tres minutos. Y esa coordinación lo hacía Lima Airport Partners Lab con Corpac. Esa coordinación era antes de ya previo a lo que todos los controladores tenían que saber. Entonces, esa coordinación se ha debido hacer antes. Luego era la responsabilidad de los controladores de asumir todo lo que estaba en pista, de ver si los aviones estaban por aterrizar o por despegar y automáticamente avisarles a los bomberos. Ahora la pregunta es, ¿los bomberos tenían conexión directa con los controladores? ¿O a quiénes comunicaban primero? Porque es, te comunico a ti, luego tú le avisas a él y ahí se va el tiempo. Hoy estamos ante otro escenario. Hoy, a un año, justo se ha cumplido un año de este fatídico hecho, de esa tragedia que han lutado a tres familias. Y hoy tenemos quizás un giro sorprendente, otra historia. ¿Qué dijeron en su momento los funcionarios de Corpac cuando recién ocurrieron los hechos? Vamos a ver de inmediato las declaraciones de Jaime Contreras de Corpac cuando se le cuestionó el origen, el porqué de esa tragedia. ¿Qué fue lo que dijo? Este señor no estaba involucrado en el desarrollo del accidente. Ahora, se cuestiona el video. El video, las cámaras que alimentan ese video, son instaladas hace más de 10 años. Cuando se instaló, se instaló sin audio. O sea, no hay una conexión de audio que registre lo que está. Entonces, no es que se haya seccionado, fraccionado o editado o ocultado el audio. Simplemente no hay audio. Es como una cámara de vigilancia que está afuera y no tiene audio. Eso es lo que pasa. Jaime Contreras, gerente de Corpac, dijo esto el año pasado. Que las cámaras no tenían audio. Pero, pero, ¿por qué dice eso? Pero, ¿por qué dice eso? Él sabe que tienen audio. Porque sabía que tenían audio. Él sabe que tienen audio. Y entonces, quédense con esa versión. De que están muteadas, de que no se va a escuchar nada y que todo va a quedar en el terreno de la especulación. Estos son cámaras de hace 10 años y hace 10 años los circuitos cerrados no tenían audio. Por lo cual, esa fue la primera. Pero, ¿cómo un gerente es capaz de empezar a mentir así cuando hay víctimas de por medio? Claro. Y porque además, claramente, al señalar que esas imágenes y al proveer de unas imágenes, porque no sabemos qué material se entregó para las investigaciones. Si posiblemente ellos entregaron un material que no tenía audio, las investigaciones no pudieron seguir su curso correctamente y no pudieron haber encontrado a responsables. Porque además de la correlación de las comunicaciones desde los aviones a la torre de control, que indica que uno de los operarios dice, no le informé que el ejercicio era fuera de pista, se escucha luego a un responsable del área decir, aquí todos nos cerramos. Y eso, señores, eso presuntamente ya implica una responsabilidad. Que tú le digas a tu equipo, aquí no cerramos con una versión, aquí no cerramos con una versión. Cuando cada uno indicó, cuando cada uno tuvo un rol ahí, eso ya con nota y denota que en realidad ellos quieren ocultar una información. Eso es bien peligroso. Exacto, y qué responsabilidad tiene en todo caso el Reinaldo Bravo, ¿no? Quien, finalmente el controlador, que él no se enteró del ejercicio que era la autorización en pista, es decir, que no había autorización en pista. Él no se enteró en ningún momento de eso, entonces nunca lo dijo, simplemente se autorizó en el inicio de ejercicio. Marcelo Rodríguez era el encargado de coordinar estrechamente con los bomberos este operativo de tiempo de respuesta. La versión que ha mantenido este Corpac durante todo este tiempo, durante 12 meses, es nadie autorizó nada. Así fueron al Congreso, pusieron la cara, así han sostenido todo este tiempo, pero ahora la historia ha cambiado. Nos enlazamos rápidamente con Romina Caballero, nuestra compañera está en contacto con Jimmy Sotomayor. Él es el abogado de las víctimas de Ángel Torres, de Nicolás Santagadea y de Hugo Villanueva. Los tres fallecidos en esa tragedia que hoy podría cambiar completamente sobre lo que fue este accidente, esta tragedia. Romina, te escuchamos, buenos días. Sí.